Con mis manos aquí mi vida, que alabo Señor, que alabo Señor, con mis manos aquí mi vida, que alabo bendito Señor. Con mis manos aquí mi vida, que alabo Señor, que alabo Señor, con mis manos aquí mi vida, que alabo bendito Señor. Porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí, por eso cada voz es tú. Porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí, por eso te alabo Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor, alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Y alabarán, oh Jehová, todos los reyes, todos los reyes de la tierra, hoy que han oído los lichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová. Hoy que la gloria de Jehová es grande, hoy que la gloria de Jehová es grande, hoy que Jehová es perfecto en sus caminos, hoy que Jehová es perfecto en sus caminos, hoy que Jehová ¿actreen que alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Hoy que la gloria de Jehová es grande, hoy que Jehová es muy perfecto en sus caminos, hoy que Jehová, alabaré, 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 alabaré. Gracias por ver el video.